Si levanta el hombro, ¿no? Sube el hombro y llegue Eso, hasta donde llegue Eso, ¿ya? Nada más es para abajo Regreso a la posición normal Y hacia abajo Eso Con su espalda derecha, solo cuello Eso, así Y regreso Eso es para fortalecer los músculos Gracias por ver el video Gracias por ver el video